Pues si, ya ratillo de no subir videos al canal, pero creo que el doy amerita pues hacerlo porque que excepcionante es encontrarse algunas cosas como lo que me encontré en un canal de procedencia mexicana en donde de manera muy oportunista, muy acomodada y muy aprovechada unos tales individuos de un canal que se llama, bueno es una cosa ahí, no se que, Cataluña, algo así. Subiendo comentarios de algunos de los periodistas costarricenses que bueno hablaban respecto a lo que ocurrió después del partido entre Costa Rica y España, que si estos periodistas pues si, entre otras cosas decían que a pesar de lo ocurrido no había que sentirse mal y que se sentía orgulloso de lo que hizo la selección y lo lamentable es ver todo el poco de comentarios de gente mexicana en donde de bien a hacer burla y puya de una nación que para empezar número uno es un país que es 30 veces, Costa Rica es un país 30 veces más pequeño que México y cuidado no 40. tengo entendido que México mide más de 2 millones de kilómetros cuadrados mientras que Costa Rica apenas mide 51 mil 100 kilómetros cuadrados, o sea así, prácticamente 40 veces más pequeños que México somos. y tenemos apenas 4 o 5 millones de personas que comparado a los más de 100 millones de personas que habitan los Estados Unidos mexicanos es una enorme y grandísima diferencia. ahora yo me pregunto, que gana esta gente de México haciendo burla de nuestro país, ah, que ganan sobre todo, eh, aparte no hacen retrospectiva hacia ellos mismos, no hacen autocrítica hacia ellos mismos y no son capaces de ver entre otras cosas una realidad como esta tan sencilla, señores de México ¿por qué no son capaces de ver de qué? en un país con más de 100 millones de personas no son capaces de hacer una selección que logre sacarle un marcador contundente a la selección de Costa Rica como si lo hacía en qué sé yo hace 30, 40 años y ojo que ahorita estamos hablando de la peor selección de Costa Rica en muchos años y si más no me equivoco en el estadio Azteca en la recién concluida eliminatoria no nos pudieron ganar, o sea, hacen burla de nosotros pero no son capaces de ganarnos, o sea, no les da vergüenza que la Costa Rica que fue goleada a 7 goles por 0 por España y que también le ganó a Alemania 4 goles por 2 que por cierto, antes de que algún babiecas, algún patas vueltas de esos trolcillos medicados de Malamonta venga aquí a decirme un poco de tonteras se lo digo, no les da vergüenza eso, no les da vergüenza eso, que una selección que ha sido vapuleada por estos equipos ustedes no, la selección de ustedes no pueda lograrles ganar, ah, y aparte, otra cosa, de veras hay que ser tan ignorante, tan idiota para pensar que el criterio, esos mequeterefes de la prensa deportiva de este país es lo que pensamos en su mayoría nosotros los costarricenses, pues nada que ver, muchos de nosotros los ticos estamos totalmente decepcionados de lo que ocurrió, sabemos que tenemos unas limitaciones enormes y a pesar de que sabíamos que lograrle un gane a Alemania o a España iba a ser demasiado complicado, obviamente la goleada que nos propinaron los españoles fue algo inesperado, pero que también nos lleva a pensar que esto fue un fracaso, que fue algo terrible y lamentable y que para nada podemos estar contentos de eso y lo lamentable es ver en esos canales de malintencionados americanos a gente que sale diciendo, uy no, los ticos están contentos porque los golearon, si vean lo contentos que estamos, bola de ridículos, vean lo contentos que estamos, vean lo contentos que estamos, sean tan estúpidos, por Dios, uy chica, tengo un poquito de sentido común, como, como dice el papá de mi patrón, usen la lógica, usen la lógica, yo no creo que haya nadie en ningún país del mundo que esté contento, después de semejante vergüenza que la selección de fútbol de su país nos hizo pasar, así que por favor, no insulten a la inteligencia, no, no insulten tampoco a su propio país, no lo van a quedar en oprobio, porque muchos de ustedes con esa actitud lo único que hacen es dejar muy en mal a su país y lo digo porque tengo audiencia mexicana en mi canal que por dicha no caen esos extremos tan viles y tan lamentables en los que están cayendo muchos de ustedes, amigos de México, que qué lástima que se presten para ese circo que esos lamentables canaluchos de YouTube se están prestando para hacer, pero bueno, haya ese tipo de gente, es todo lo que tenía que decir gente, chao, y hasta la próxima, bendiciones.